¡Qué bueno es nombrar tu oficio, perfecto Rivas Baqueano! Antiguo como la sombra de un higuerón centenario ¡Qué bueno en la primavera ver tu recuerdo brotando! Y en las noches de tormenta perfecto andarte bocando Como quien busca una sombra, como quien sigue algún rastro Como la voz que se ahoga en la maleza en un rato Recuerdo de aquellos años en el Chaco paraguayo Delante los bolivianos, detrás los tigres cebados Para adentrar a la selva tenías que ser bien macho Y a fuerza de hacha o machete perfecto salir Peleando porque la selva te come Si lo ve al hombre aflojando Porque los tigres no dudan Su defensa es el zarpazo Cerquita de Puerto Bemberg vos levantaste tu rancho En el Yerval San Martín, pa' que seamos exactos Si de casar se trataba no había que andarte invitando Y más hacia fin de mes con la provista escaseando Sabías armar la simbra y hacer sobrado bien alto Y fuiste quien bautizara aquel barrero palacio ¿Cómo lo ibas a llamar si era magnífico y alto? Si hasta el mismo Uruguay lo acunaba entre sus brazos Hoy que todo está distinto y tu barrero inundado Y le dicen libertad al Puerto Bemberg de antaño Hoy que la vida me arrastra cual yo querido enganchando Y que perdí en la maleza tu senda vieja de antaño Vení a indicarme perfecto por donde va el rumbo exacto Y abríme con tu machete un camino pa' mis años Qué bueno es nombrar tu oficio Perfecto Rivas Baqueano Antiguo como la sombra de un ivapoy Centenario Qué bueno en la primavera ver tu recuerdo brotando Y en la noche de tormenta perfecto andar Te rebocando perfecto Rivas El hombre buen cazador paraguayo Aunque te tape el olvido Perfecto te estoy nombrando